Música Muy buenos días queridos hermanos, en este momento estamos aquí agradeciendo a nuestros hermanos de la empresa IPSA que cada mes se hace presente con sus donativos para poder socorrer a nuestros hermanos necesitados de acá de Palamón Música Estamos en las instalaciones de nuestro comando parrucial, a la fecha estamos atendiendo un promedio de 82 personas Y bueno agradecer nuevamente a la empresa IPSA que desde el mes de mayo ha incrementado su apoyo acá a nuestro comando parrucial Música